¿Qué es el Seminario Internacional de la Universidad Nacional del Litoral? El Seminario Internacional se trató de la integración del conocimiento del cambio global a los procesos de toma de decisiones en los países de la Cuenca del Plata fundamentalmente. Durante toda la semana fueron jornadas intensas de a veces hasta 12 horas en donde los especialistas de diferentes temas iban abordando las diferentes temáticas y posteriormente los participantes iban haciendo comentarios, preguntas, iban compartiendo también sus experiencias relacionadas a la temática de cada día. El día jueves por la tarde tuvimos la oportunidad de tener un foro, un foro que consistió en diálogo entre ciencia y política. Este en particular fue abierto al público y fue una oportunidad también para aquellos que se acercaron compartir la experiencia y la mirada desde políticos, gestores y científicos acerca de justamente este diálogo entre ciencia y política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!